¿Qué es la vida de la vida de la vida? Sobre la fiesta mayor y sobre también acontecimientos importantes que han pasado no solamente en Gracia, sino también en Barcelona. Aparcada pel temps, el que nos da la dimensión temporal de las cosas. Y pels sons y sorollos que encara me quedan en la memoria y que transcorren de la vida. A mis padres bailando en fiesta mayor. Este es el recuerdo que tengo imborrable y permanente en mi memoria. La esencia es la misma, es la relación veinal, el esfuerzo vecinal, el sacrificio, el voluntariado. Todo esto nos ha perdido y esto es lo que nos mantiene vivos.